¡Suscríbete al canal! 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 Aquí está la legendaria máquina de la gema, voy a activarla con el reconocimiento facial, gema universal, yo te invoco, ven ante mi, acompáñenme, tengo que hacer un ritual ahora para que la gema universal pueda aparecer, aléjense, retrocedan que pueden morir con el impacto. ¡Urase! ¡Urase! ¡Rimbarasei mahewa! ¡Rimbarasa! ¡Rimbabus! 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 ¡Ha, ha, ha! Ahora todos van a morir. ¡Falardo! ¡Eso quería! ¡Aaah! ¡Aaah! Sabacano es mi miameya! ¡L king, Star-プastinar! ¡ningar no. ¡Falio inferno! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Míralos a nuestros pies! ¡Suplicando por su vida! ¡Inútiles mortales! ¡Muera! ¡Yikita! ¡Muera! ¡Muera!